La vida puede ser maravillosa ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo ¿Por qué no? La vida puede ser maravillosa 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 ¿Por qué no dialogo? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo Este mundo es tuyo La vida puede ser maravillosa 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 La vida puede ser maravillosa